este es el top 10 de las películas más esperadas de este 2021 10 top jump 2 9 Godzilla vs. Kong 8 Spiderman 3 7 rápidos y furiosos 9 6 carabozos y dragones 5 Mortal Kombat 4 Eternos 3 El Escuadrón Suicida 2 Ciudad Negra 1. Sin tiempo para morir Ahora yo te pregunto cuál de estas es tu película favorita ¿Qué película esperas más en este 2021? Déjamela saber en los comentarios Si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal Además no olvides activar la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver nuestros videos Hasta la próxima